Hay varios componentes relacionados al tránsito, más allá del cobro de la SEC, de la zona. Hay un cambio que tenemos que hacer los rafaelinos porque la ciudad no es lo mismo que hace 5 años atrás o 10 o más. El crecimiento fue exponencial, se dice por ahí que hay más de un auto por persona, entonces eso también genera un caos en la zona céntrica. Y no se fomentaron otras alternativas de transporte como es el transporte público. El transporte, si bien hay ciclocarriles en una ciudad de Rafaela, cuenta con bicisendas, no está promocionado como debiera y lo digo con conocimiento de causa porque suelo usar las bicisendas y en determinados horarios o por determinados lugares voy sola. Salvo en Horas Pico, Falucho, Vélez Sárfil, que vos tenés chicos que van a los establecimientos escolares. Entonces eso al no generar, bueno tenés un transporte público de calidad, que también lo estuve utilizando, en donde vas a la parada, tenés un tiempo estimado, razonable de espera, un tiempo, ¿qué hace la gente? Usa el auto. Y muchas veces estás, como bien lo dijiste vos, a 5, 6 o 10 cuadras del centro, pero te venís en auto. Y bueno, y pasa lo que pasa. Y después el tema de la educación vial, también ahí, yo digo, somos todos responsables cuando no vamos por la derecha o por la izquierda, vos vas con el auto y tenés una moto de un lado, una bici del otro, más de una vez te pasa eso. Y a veces tenés el ciclocarril, por ejemplo, en el Boulevard Yrigoyen, y las bicicletas van por la calle. Entonces también, yo creo que son varios componentes. Es el Estado que no reforzó otro medio de transporte para que la gente deje el auto para paseo el fin de semana o para otro tipo de actividades. La bicicleta que le falta más promoción al uso de los ciclocarriles y después la educación, la educación de los vecinos. Porque todos tenemos que de alguna manera ser partícipes de colaborar. Y te lo digo porque no ves gente caminando, obviamente, yo me quiero venir caminando a la municipalidad y llegás transpirado, cansado, pero si me tomo un coli y tengo que esperarlo 40 minutos... Claro, no, no, coincido totalmente que el transporte público hay que agilizarlo y hay que, las frecuencias tienen que ser mucho más cortas de 10, 12 minutos para que uno pueda moverse también con agilidad. Pero de todo esto me quedo con un dato más objetivo que decías. que es muy difícil cambiar la pauta cultural que tiene este pueblo. Es decir, si no cambiamos la pauta cultural, es ahí donde decía, vos, Estado y gente. Entonces el Estado, ahí algunas cosas tendrá que tomar alguna medida urgente con los estaciones de tratamiento de doble mano. Y siempre vas a tener, perdón, Marcelo, que la gente que no le gusta, que pase una bicicenda o que no pueda estacionar en su cuadra, pero son cosas que a medida que las ciudades crecen, pasan. No es algo que dé Rafaela. En relación a eso que decís, Karina, por ejemplo, recuerdo que vecinos de uno de estos ciclocarriles habían juntado firmas para sacarlos. Los de Calle Las Heras. Exacto. Exactamente. Después se fijaron que no se murió nadie por el Calle Las Heras. Se fueron acostumbrando. Bueno, pero lo que ellos decían era esto, que complicaba el tránsito, que la gente no podía estacionar ahí cerca y que se iba a otro local. Pero bueno, habla también de esto, de usos y costumbres en relación a lo que va creciendo la ciudad. Sí, a todos nos cuesta cuando en nuestra vivienda, cerca de nuestra casa, hay un cambio que es para bien público de todos. Nos cuesta porque uno quiere llegar, estacionar el auto cómodo, tener el árbol con sombra. La verdad que te fastidia que a lo mejor que te hagan un ciclocarril, no podés estacionar. Pero son cosas que cuando las ciudades crecen, en algún punto nos tocan. Y uno, bueno, como vecino tenemos que también aceptar los cambios que yo creo que son en bien de todos. Mejorar el transporte público, respetar las sendas peatonales. Son cosas que se van dando paso a paso y siempre con programas que eduquen, porque si no nos olvidamos. Y bueno, si nadie nos vigila, nadie nos controla, cruzamos donde queremos, vamos como queremos, vamos 50 veces al centro con el auto. Y bueno, eso genera, la verdad que voy a manejar en Rafaela, es difícil, es complicado y es inseguro, porque ahí vienen los accidentes. Es un tema que el gobierno municipal, el que venga, sea el que siga o venga, que me parece que va a abordarlo con mayor profesionalidad, con una cuestión mucho más integral, que abarque todo esto que ustedes dicen, la educación, la cuestión del estacionamiento, la cuestión de los recorridos del minibus. A ver si se puede hacer algo un poco más ágil para que la gente pueda optar más. Como que me parece que falta un poco más de profesionalización, teniendo en cuenta la magnitud de Rafaela, la cantidad de automóviles que tiene, y con una fuerte apuesta a la educación que posiblemente tampoco la vea el próximo intendente, que tenga cuatro años o el otro, o se vea de acá un tiempo, pero eso evidentemente hay que marcarlo. Porque si vos ves, por ejemplo, ahí tenemos, ya que aprovechamos hablando del tránsito, te voy a poner un ejemplo, que vos decís, 100 infracciones en 8 horas detectadas, en controles, o sea, eso es lo que se controla, lo que se controla el sábado a la mañana y el domingo a la mañana, a la madrugada. Después, obviamente que pasan muchas más cosas que a veces no están los controles. Yo tenemos Marcelo ahí, por ejemplo, para poner un ejemplo de lo que, los lugares, estos, bueno, ahí tenemos los números. Por ejemplo, vehículos retenidos, lo que ustedes ven, la franca de arriba sería lo que pasó el sábado a la mañana, entre las 0 horas y las 6 de la mañana. Y el otro es el domingo, entre la 1 y las 5. Entonces, bueno, primero los vehículos detenidos, bueno, las actas celebraron 21 infracciones el sábado a la mañana, 37 el domingo. Fíjate, entre sábado y domingo, en esas horas hay ya 12 alcoholemias positivas, solamente en esas horas. Infracciones, se detectaron 23 el sábado a la mañana, 90 el domingo, en las 4 horas. O sea que hay que tener más de 100 infracciones detectadas en esos dos periodos. Se retuvieron 10 licencias, se retuvieron 8 motos, ¿sí? Hay menos actas porque la acta, a veces, un acta tiene varias infracciones. Pero acá hay una cuestión también de educación, que vos te parás en una esquina y corren las infracciones como si nada. O sea, la gente maneja, no tiene seguro, no tiene casco, no tiene... ¿De cuándo lo tenés vos eso? No, no, porque te lo actualizo. Sí, sí, me falta lo del domingo a la tarde. Son actas labradas, 202. Por eso me falta lo del domingo a la tarde. 202. Motos retinía 18. Y lo del domingo a la noche me falta. Andá sumando, licencias retenidas por estar vencidas, 7. Licencias retenidas por infracciones graves, 9. Son 16. Y licencias para retenida tenía por alcoholemia, 8. 9 también. ¿Sí? Son 25. 25 licencias retenidas, ¿no? Ojo, que todo esto es producto del error humano, ¿no? Por eso te digo, ahí hay una cuestión de educación, de ilegalidad, que tiene que ver también con la cultura, ¿no? Y el tema de los accidentes, todo esto ayuda el tema de cohesias del esquilo a la izquierda, de estacionamiento. Ahora, si ves, yo saco la cuenta a veces así, ¿no? Que uno ve más o menos un accidente por día, o sea, en 4 años, 5 años, habrá visto, no sé, miles de accidentes. Y el tema de las esquinas, nadie frena. O sea, el tema, la mayoría de los accidentes tienen que ver con motos, que hay que ver qué hacemos con las motos. No sé si habrá, vendrán, si los carriles exclusivos para motos, si habrá alguna vuelta a buscarles, pero el tema de las motos, según temas que ustedes lo ven, ustedes creo que han votado incluso cambios de ordenanza, sanciones, para que se saque la moto, bueno. Y el tema del motociclista es todo un tema que no sé cómo lo piensan encarar, ¿no? Es un tema difícil, porque también hay muchísimas motos, el ICD le había dado un porcentaje, no lo recuerdo, yo lo puse en un proyecto de la cantidad de motos y bicicletas que había, pero el tema de la moto es un peligro, porque tuvimos muertes por gente que no hay manera de que use el casco. Entonces vos decís, aumentamos más la multa, sacamos la ordenanza de retener la moto, y sigue el mismo incumplimiento. Entonces vuelvo a lo que decías vos, también creo que hay que apuntar a la educación, pero bueno, desde edades tempranas, porque no sé si al rigor de la multa, hasta qué punto vamos a llegar para que realmente me pongo el casco, porque me va a salir prácticamente el valor de la moto o la multa. Entonces ya estamos a un punto que uno, hay que estudiarlo, pero pasa por la educación. El municipio en esto siempre estuvo insistiendo, porque en un momento se hacía, después desde las provincias lo sacaron, y estaba la materia, que es la educación de tránsito, en el horario curricular del chico. ¿Crees que esto tiene que volver a pasar? Es decir, desde el Ministerio de Educación dijo, no va más dentro del horario curricular, se hará fuera o extracurricular aquellos que quieran concurrir. Pero no está más dentro de la curricular. Sí, en realidad lo que dice el Ministerio de Educación es que como que es una materia transversal, que se puede dar durante todo el año en diferentes áreas, pero en realidad es que si no está el espacio, por experiencia, no será. Esa es la verdad, o sea, da muy poco la semana vial. En cambio, si vos tenés una materia, ya te obliga a que una vez por semana, por ejemplo, la des. A eso iba. En cambio, si no, será transversal. En realidad, todo lo que sea transversal, generalmente queda muy librado al azar. Dentro de una materia. ¿Sabés lo que digo que es esto? Pero, perdón, Caro, ¿no? No, sí, para mí me interrumpir. Y después analizarlo vos todo el tiempo que quieras. Porque si no, para algunas cosas decimos, tienen que estar dentro de un horario curricular, como es la ESI, la Educación Sexual Integral, y que me parece bien que esté, pero lo ponen dentro de la currícula, no lo ponen de una manera transversal. ¿Por qué? Porque hay que cambiar distintas pautas culturales sobre lo que la juventud tiene por sexo y algunos habrá que enseñarles. Y en esto es lo mismo, hay que cambiar pautas culturales y hay otros que enseñarles y educarlos a movilizarse con los vehículos. Digo, no le veo la diferencia en ese sentido, ¿no? Para mí tienen que estar las dos. Tendrían que estar, yo no soy especialista en el tema, ¿no?, de educación, pero a lo mejor lo que creo dentro de una materia específica que abarque la parte social, incluir como un temario la educación vial. Porque hoy, hoy se mueren adolescentes en la calle por ir en moto sin casco, por cruzar si cruzas mal una calle, por un accidente automovilístico. Entonces, yo creo que es algo importante, es cuidar la vida. Estamos cuidando la vida de las personas. Es que algunos médicos lo toman como una epidemia. O sea, vos sabés que te mueren 7.000 personas, en el año pasado 18 en Rafaela, 7.000 personas, ningún ministro, si se murieran, vamos a suponer que el año pasado se hubiesen muerto 18 personas por gripe A en Rafaela. Es un descándalo, no lo hará nadie. Se mueren 18 por accidente de tránsito y no pasa nada. Pero en el país, así. Se te mueren 7.000 personas por año y es como que nada... Claro, porque mueren 2 hoy, 20 mañana y no hay conciencia. Ahora, en el Consejo Federal, hablando de educación, la parte municipal que corresponde, no sé si ya es una ordenanza o no, pero el parque educativo vial, eso no está, no hay un parque educativo vial para los chicos que vayan. No, todavía no está. Creo que el Sushal es el más cerca. Está la propuesta, pero no está todavía, digamos, por ordenanza aprobada. Sí, creo que lo único que se había tocado en el Consejo era una cuestión de remodelación o poner en condiciones a lo que es el Previo de la Flor, nada más. Claro, buscar un lugar, se había sugerido también incluso en el autódromo, si no mal no recuerdo. Un convenio, ¿no? Yo no me olvido. Para poder buscar un lugar en donde, que yo me acuerdo que fui al Previo de la Flor a hacerlo, en donde después de alguna manera hacer un circuito, que puede ir dentro de una materia, el mismo alumno, en determinado año escolar, hacer la práctica y aprender. Yo creo que es algo que son hechos de la vida misma, de la vida diaria. Cuando vos, yo le di a mi hijo para que se haga el carné a los 18 años, vos sabés que, yo le digo cuando sale con el auto, un accidente o algo mal hecho no hay vuelta atrás, te cambia la vida. Entonces eso es lo importante. Es como la educación sexual, aprender a cuidarse, ir en auto es aprender a cuidarse. Yo creo que hay cosas que tienen que cambiar la cultura de la ciudad y que deben estar como programa de educación. Te puedo dar una tarea para el hogar, disculpame, que no es usarte ni que te mande. Pero creo que ni estabas en el Consejo, Cari, cuando se había firmado un convenio y se había refrendado en el Consejo, porque la municipalidad se hacía cargo del espacio verde de esa parte del autódromo, cuando había pocos espacios verdes. Yo no sé si estará perimido o no todavía. Yo algo leír. Pero ahí había que trasladar lo que era, todo lo que hoy está en el predio de la flor para tomar los exámenes de licencia de conducir. Ahí se tomaron los camiones. ¿Eh? En el autódromo se tomaron los camiones. No, pero era para esto el convenio. O sea, si hubiese hecho todo ahí. Claro, claro. Es que en realidad vos ves el predio. Bueno, el predio de la flor es medio precario para lo que es un circuito que en una sesión de vos decís, quizás también tenga que haber un poco más de exigencia a la hora de sacar el registro, de dar los exámenes. No, pero a ver, yo creo que la gente... ¿Por qué no me quiero ir en esto? Quiero preguntarle otras cosas, Sacarina. Yo creo que la gente sale cuando sale de obtener su licencia de conducir sabiendo a qué kilometraje tenés que ir, sabiendo cuáles son cada una de las señalizaciones y sabiendo que vos tenés que conducir por la derecha. Pero después se sale a la calle y se hace otra cosa y si vos me preguntás no sé por qué y querés que tiene una cosa, coincido con lo del transporte público, pero no te puedo asegurar que no me asegura eso, no me asegura eso que poniéndolo cada 10 minutos la gente deje el auto por lo que está acostumbrada acá, no me lo asegura para que empiece a usar el transporte público, pero bueno, hay que intentarlo también, hay que intentarlo también. Carina, intentando volver al Consejo, tienen las PASO el 28 de abril, vas a estar acompañando a Dalo Bolino, precandidato e intendente. Bueno, ¿cómo los está recibiendo la calle? Hoy ya tenés un rodaje político distinto a que cuando ingresaste, ¿cómo te ve la gente? No importa, estamos en vivo, ¿es el despertador? Creo que sí, una alarma. Bueno, dale, dale, ¿tenés que pagarlo? ¿Lo apago? No, 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 espera, espera. Le apagan el teléfono a Cari, por favor. No le saquen la plata de la cartera, ¿eh? No le saquen la plata de la cartera. O una llamada, pero puede estar... Sí, o una llamada y se lo ponés en silencio. Traéselo, traéselo, traéselo. Ah, te lo llevas, no, traéselo, traéselo. Gracias, Marcelo. Bueno, te decíamos que tenés un rodaje distinto ya en la política, hay, como se llama, ya estás más en contacto con la gente, algunas cosas podrán haber gustado más, otros menos, otras nada, pero cómo es, cómo te estás recibiendo nuevamente la gente en la calle, diciéndole, quiero intentar estar de nuevo porque me faltó tal cosa. Bueno, la verdad que sí, ya hace tres años y cuatro meses en el Consejo y la gente siempre me recibió muy bien. No puedo decir que tuve algún tipo de disgusto, siempre me ha recibido muy bien y me recibe, de hecho, antes de venir al programa, te comenté, veníamos de visitar a unas tres hermanas del barrio Independencia que nos recibieron, estuvimos una hora hablando por un tema de emprendimiento que tienen ellas, de qué manera poder ayudarlas y la gente nos recibe bien, como bien lo decías al inicio del programa, contándonos las dificultades que también pasan. Sabemos que Argentina es un país difícil, que viene de crisis tras crisis y que nos cuesta salir adelante, si no lo hacemos todos juntos, más todavía, pero bueno, nuestro deber es en el cara a cara, el mano a mano con la gente, hablar, ver de qué manera uno soluciona, en nuestro caso, la vida diaria de la ciudad de Rafaela, que es lo que tenemos a nuestro alcance, y nunca dejar ese contacto con el vecino, yo me parece que ahí está la respuesta a las soluciones, porque si me encierro en la oficina, creo que a lo mejor necesitamos mejorar el transporte público, pero el problema del vecino realmente es otro, es el agua servida en la vía pública, como presentamos un proyecto hace 15 días, o un espacio público oscuro, sin iluminación, o bueno, yo creo que en la palabra de la gente está el proyecto que vos después tenés que llevar al consejo, uno es como el puente, ¿no?, entre el Estado y el vecino para resolver la vida diaria, los problemas del día a día. Hubo muchos cuestionamientos de, incluso desde el periodismo también, hemos cuestionado mucho, y de la gente hacia el actual consejo municipal, donde decía que no estaba al nivel que la ciudad necesita, ¿crees eso? ¿O pensás que algunos sí y otros no? No, yo creo que nosotros estamos al nivel, por lo menos uno trabaja para lo que demanda el vecino, hoy lo que tenemos es una mayor exposición por las redes sociales, hoy la gente sigue a un concejal en una red social, sabe qué actividad hace, qué trabajó, y viene la crítica, y la crítica, bueno, es bienvenida, porque o corregís un error, porque si vos te creés que haces todo bien, eso está mal también, tenés que escuchar y decir, bueno, acá hay una crítica que es negativa, a ver qué podemos mejorar, hay más interacción, antes me parece que en otro momento, o me remito a cuando yo era más joven, que no estaba en política, a lo mejor no sabía quiénes eran los concejales, porque tampoco había tantos medios que te presenten a los concejales como hoy, que todos tienen su página, Instagram, Twitter, y el vecino interactúa permanentemente a través de las redes. Yo la última pregunta, y después lo dejo preguntar a mis compañeros, digo, hoy la red social es importante, lleva su tiempo, la personalizás en el sentido que le contestás vos a la gente en la red social, y tu trabajo como concejal, aparte de recorrer los barrios, de estar en las comisiones, las sesiones públicas, la gente que pueda atender la red social, como es un día de Karina Vicentini, porque aparte hay hijos, hay esposo, atrás que cuidar en la familia, porque es parte de la familia. Exactamente, sí. Bueno, es un día intenso, el de todos los concejales, creo que es un día que empezamos muy temprano, y terminamos muy tarde a la noche, y la red social es un canal más de comunicación, que yo no puedo no contestar, porque si yo me estoy poniendo en una página en donde dice enviar un mensaje, y más de una vez le digo a la gente enviame un mensaje, te consultan, no le podés dar una respuesta a través de ese mensaje escrito, sino que yo lo que hago es generar una visita, como la de hoy, que fuimos al barrio, para poder hablar personalmente cara a cara. Pero es un canal más, vos cuantos más medios tengas de comunicación, más vas a tener que estar atento a la respuesta del vecino, a lo mejor en la página te hace una respuesta automática, pero vos sabés que después a la tarde, a la noche, en algún momento, a mí me gusta contestar, leer y contestar, y después ver de qué manera llegar hacia el vecino, si quiere que vaya a su casa, si quiere venir a la municipalidad, y poder buscarle soluciones al problema. Y después, bueno, como dijiste, la mañana es en el consejo, las tardes son en los barrios, después tenés las reuniones partidarias, es una actividad de lunes a lunes, digo yo, a veces uno escucha las críticas de los concejales, que bueno, o qué hacen, o por qué no hacen más cosas, bueno, yo más de una invité a pasar un día conmigo, un día, un día en el consejo, y a recorrer la ciudad, porque la verdad que es bastante movida, la vida de un político, de un concejal en este caso. ¿Es rentada la invitación o no? ¿Cómo? ¿Es rentada la invitación? No, al que le interesa, hubo chicos de una escuela que les encantó la idea, y me dijeron que me iban a acompañar un día. Bueno, en algunos medios se hace, el colegio nacional. Un poco lo que es la política, se iba a decir algo, pero no piensen mal. Y sumarle la familia, que vos lo dijiste, por eso te dije de la familia, los hijos, el esposo, ¿el esposo contento acompaña? Sí, contento. Yo creo que fue una condición. Yo le dije antes de sumarme al PRO hace ocho años, le dije, ¿ustedes están de acuerdo? Porque esto es exposición pública, días, fines de semana fuera de casa. Bueno, hubo como un acuerdo familiar. Mucha gente, chicos, se va a acordar de su mamá, como a los árbitros en la cancha. Entonces, bueno, no, no, ellos siempre me acompañaron. Aparte a mí, la verdad que estoy bien, eso es lo importante, estar bien, haciendo lo que te gusta, disfrutarlo, porque si ya es una amargura o te genera un problema, repercute en los familiares, en todo. ¿Viste? No es que el marido se pone contento que está todo el día fuera de casa. No, hay que, y trato siempre, yo, con Lalo a veces discutimos, porque Lalo me dice, tus hijos son grandes y vos tenés que ir a buscarlos. Pero son mis hijos, tienen 21 años y 16, y para mí son chicos y sobre todo la de 16, siempre fui una mamá muy presente, o sea, si tengo que ir a buscarlos, llevarlos, traerlos, bueno, así me reparto, así termino a veces, pero... Bueno, terminó mi parte buena, ahora te dejo la más difícil con Julio y Micaela. No, Karina, escuchaba por ahí cuáles son las diferencias de la campaña anterior a esta, ¿no? Bueno, decías que, bueno, ya es otro rodaje, ya tenés otra exposición, pero también pensaba si han cambiado el tema de los pedidos en relación a cada uno de los vecinos y cambiaron qué es lo que te piden, qué es lo que te dicen, cómo ven el consejo. Mira, lo que aumentó muchísimo son los pedidos relativos a la seguridad, de qué manera nosotros, que es difícil, podemos mejorar la seguridad en un barrio. Aumentó el pedido de empleo, porque uno es sincero, también hay gente que te llama, que como concejales no tenemos, hoy justamente esta chica, ella quiere generar un emprendimiento para tener un trabajo de empleo. Son los temas que, obviamente, ante una situación difícil, la seguridad, porque te roban una cartera con un celular, también implica un gasto y es algo que la gente usa a lo mejor para trabajar. Y después el tema del empleo, que uno trata en la medida que puede generar a dónde tiene que dirigirse, qué puede hacer, y después lo de todos los días es el pedido en el mejoramiento de infraestructura o de algo, de algún espacio, de algún barrio, un pavimento, en Mora estuve los días de lluvia por el tema de mejorar el ripio, en determinadas plazas que te piden como la 25 de mayo, más iluminación a la noche, sigue el pedido insistente que están programadas las luces LED, pero piden más. O sea, es, por eso digo que el concejal no puede ser especialista en un tema, vos tenés que estar en todos los temas, porque te van a pedir, desde trabajo, vivienda, pavimentos, y bueno, uno con un equipo técnico que hace asesor va resolviendo en cada caso lo que está al alcance de uno. ¿Entiende el vecino por ahí hasta dónde llega lo que puede hacer el consejo o el concejal en relación a seguridad y que no? ¿O cuesta un poco porque por ahí vemos que son muy atacados por este tema? cuesta un poco, pero bueno, yo lo fui aprendiendo, es un aprendizaje porque uno al principio cuando empecé vos querés solucionar todo con un proyecto y vos te das cuenta que el proyecto se aprueba por unanimidad y no soluciona nada porque no llega la respuesta. Entonces el vecino te llama y te dice pero Cari Vicentini vos me pediste el pavimento pero acá yo sigo 30 años esperando el pavimento y seguimos hace 3 años que sos concejal lo pediste hace 2 y estoy sin pavimento. Bueno, entonces vos empezás a aprender de qué manera explicarle al vecino que los pedidos se hacen, que la respuesta no es inmediata, que el ejecutivo si bien por ordenanza nos tiene que responder a los 15 días el proyecto puede programarse para 6 meses, para un año o tenemos que volver a ingresar un pedido. Y son cosas que vos vas aprendiendo en la labor legislativa por eso es importante también yo digo el respetar los tiempos el tiempo que estás en el consejo escuchar al vecino y después decirle la verdad porque si yo le digo que le van a solucionar el tema de las cloacas por un proyecto que presentamos bueno, obviamente que después viene el reclamo y son cosas que uno aprende como concejal y cada proyecto o cada pedido tiene un tiempo. Karina, me da la sensación de que de Cambiemos son las más macristas vos, ¿no? Es la que le ha puesto y le sigue poniendo un poco el cuerpo pero los demás están viendo parece como que bueno, sí, pero por ahí se corren algunos puntos y vos como que le pones ahí el cuerpo al tema algo que no sé cómo crees que te va a jugar en esta campaña en una situación calculo del país difícil no sé si la gente te asocia con eso si vos seguís confiando en este gobierno recién vi que en tu discurso decía algo como de de la herencia que nos dejaron seguís hablando como de esa cuestión ¿cuál es tu postura en realidad? ¿y cómo manejar el tema de la campaña? Bueno, yo apuesto totalmente al gobierno de Mauricio Macri empecé con el gobierno y el equipo de Mauricio Macri hace 8 años y apuesto ¿pero por qué? porque también reconozco los errores y reconozco que Argentina no hace 3 años que está mal hace algunos dicen 70 los que saben más de historia 30 entonces realmente la pobreza estructural que tiene el país no es de ahora nos pudimos haber equivocado en algunos puntos pero venimos de una Argentina difícil endeudada aislada del mundo sin infraestructura donde se han robado plata y hoy yo apuesto un cambio a donde los 3 poderes sean independientes a donde la plata vaya a las rutas y a las escuelas a donde todos tengamos servicios y no un asentamiento o algún asentamiento que ocupe un lugar o un loteos que son irregulares sin luz entonces que esa plata que hoy no está vuelva a la gente y que si Mauricio Macri y todo su equipo del cual formo parte nos equivocamos hoy la gente lo dijo el propio presidente que todos seamos juzgados hoy somos todos los ciudadanos iguales si hacemos las cosas mal si hay un macrista que roba así sea yo y terminaremos preso pero todos ante la ley iguales división de poderes y que los recursos económicos vuelvan a la gente y yo apuesto a eso después el tiempo dirá si me equivoco no si tengo un costo político no la gente decide ¿cómo le vas a ganar a Botero? ¡ay Germán! bueno yo lo quiero muchísimo a Germán me parece un concejal te dije que yo era más bueno excelente como evidentemente Botero se baja de la senaduría cuando sabe que vos vas como cadena concejal de Bonino sin dejar de lado a Pablo Zona es el otro y hay algún otro concejal de Camimos no sí sí Silvana Martín de Ari pero bueno supone bueno que ya los dos tienen gestiones digamos Botero obviamente tiene más años pero son los más públicos digamos ustedes dos y entonces ahí que vas a jugar vos como vas a jugar vos para tratar de encabezar ahí bueno no es fácil no es fácil porque como te decía Germán o Botero la lista de ella ¿ella cómo va a ser para encabezar la lista? ¿para ella cómo va a ser para encabezar la lista de Botero? claro después de las pasos y no llegar a ganar yo creo que bueno trabajando trabajando dando respuestas a la gente hablando con la verdad en el cara a cara y que la gente vea el trabajo que uno hace las respuestas la llegada al barrio creo que Germán lo hace también y si bien ahora no está en funciones pero lo hizo muchos años muy conocido bueno eso lo va a decidir el vecino y trabajaremos juntos después seguiremos trabajando juntos totalmente después de las pasos 16 años en el consejo estuvo 12 12 o 16 4 periodos si no me equivoco 4 periodos 16 sí o sea ¿crees que eso puede jugarle en contra a la hora de vos charlar con la gente o a la hora de ir a la urna? digo en contra digo porque bueno puede decir la gente bueno está bien es buen tipo lo conocemos pero ya estuvo sigamos dándole oportunidad a los más nuevos que a lo mejor pueden venir con otras ideas mira si él es un buen trabajo la gente valora eso o sea yo creo que la gente va a rescatar eso sí a lo mejor hay gente que no le gusta que algún político quede o reincida mucho en tiempo pone el cargo pero bueno él decidió retirarse seguir en la política desde otro lado hoy las vueltas de la vida de Cambiemos hacen que sea candidato bueno yo espero que sea lo mejor para Cambiemos para Cambiemos si bien falta todavía para el 10 de diciembre si renovás o no poder renovar tu banga pero digo ¿qué te falta concretar desde el consejo? ¿qué querés concretar o qué proyecto te quedó y te resulta difícil plasmarlo y llevarlo al debate dentro del consejo? bueno si querés que te diga uno tengo son tantas cosas que hay que concretar pero uno que vos digas es el que yo quiero es decir todos tienen a veces qué difícil bueno yo tengo proyectos que no se llevaron a cabo a mí me gustaría por ejemplo a mí creo que hay cosas más importantes a lo mejor o más urgentes pero a mí me gustaría caminar por una ciudad en donde vos tengas las veredas sanas accesible en todas las esquinas iluminada la noche todo eso hace la seguridad y creo que hoy es que mi hijo pueda salir mis hijos y los hijos de todos los vecinos a la calle tranquilos a las 6 de la tarde tranquilo cuando hablo de seguridad la seguridad vial que hablábamos antes que uno no tenga que estar recomendándoles todo el tiempo fíjate que no sea tan tarde que no sea oscuro que el pasar por el borde y no por el centro de la plaza yo quisiera recuperar eso que me parece que lleva tiempo y que no lo voy a lograr terminando este año y no soy optimista vamos a mejorarlo pero lleva tiempo cambiar todo eso bueno más allá de Carolina Pelegri que va sola en una lista como primer concejal creo que la mayoría de los que van precandidato intendente llevan todas mujeres primero salvo Bioti y bueno después la mayoría lleva mujeres si Carolina una mujer si, si, si la mayoría lleva mujeres pero poco se habla de la paridad de género de los candidatos poco hablan de la paridad de género lo que quiero decirte con esto es que vamos a intentar en estos días nada más traerla a todas las mujeres que van a ser candidata a concejal para que debatan entre ustedes cambien distintos puntos de vista que me parece importante porque hay que empezar a visibilizarlas en serio más allá del lugar que le toque en la sociedad no podrás ser concejal pero bueno estás trabajando en la vida activa de la ciudad estás queriendo hacer algo y me parece que hay que visibilizarlas así que lejos de traer a los hombres candidatos vamos a traer a las mujeres para visibilizarlas un poco Karina nosotros te agradecemos por estos minutos dispensados quisiéramos charlar un poquito más pero se nos agota el tiempo por algunas cuestiones que tenemos ahí pero te vamos a volver a invitar para profundizar algunos otros temas no bueno gracias gracias por la invitación y por permitirme este espacio y poder contarle un poco a la gente todo lo que uno viene haciendo gracias a ustedes aparte para que bueno perdón el celular no para que pueda seguir caminando la calle esta tarde si seguimos ahora mira ahora nos vamos a una reunión de mujeres una reunión de mujeres cambiemos así que vamos a encontrarnos vamos a debatir proyectos para la ciudad a las 18 horas me gustaría hacer un mosquito machinulo para revolotear y adentro así que bueno gracias Karina gracias a ustedes vamos a la pausa y ya regresamos